¡Pum! ¡Gol! 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 Y por eso lo hizo en cabeza porque lo dio en COVID No puede ser, colocamos un ganto de cabeza Puede ser, colocamos un ganto de cabeza, Germán Bueno ese, dos goles para estar ahí arriba, ¿no? Bueno, si, por suerte Una tarde que arrancamos bien, pero después nos complicamos solos Lo importante es que subamos a tres y ya casi estamos un pasito adentro En la clasificación Bueno, con Nico Honores No, bueno, un baluardo acá, ¿eh? A poner y a poner, casi se le escapa, ¿eh? Sí, la verdad que sí, fue un partido muy difícil Por el momento lo tuvimos nosotros, pero Al último medio que nos relajamos, pero igual No dejamos de luchar, ir a trabar, meter Y sí, este equipo tiene mucho juego Y está para más Bueno ese, no hay que relajarse más porque casi, casi Pierden los dos puntos Sí, sí Porque con un empate se llevaban uno y no alcanzaba para estar peleando Bueno, los tres puntos eran fundamentales Por suerte luchamos, metimos, jugamos y los tres puntos salieron acá Así que ahora a preparar la semana para María Reina Bueno, a disfrutarlo, ¿eh? Gracias a todos Bueno, Jonathan Ingenuo Los últimos dos errores que cometimos fueron los dos goles y gol Bueno, Johnny, ¿qué va a hacer? Se escaparon, por lo menos un punto se les escapó Pero hicieron todo el esfuerzo posible, ¿eh? Felicitaciones Muchas gracias Lo bueno que el equipo se está asamblando Hace poquito que estos chicos empezaron a jugar juntos Así que vamos por una unión Bueno, a descansar, a bañarse porque el esfuerzo es muy grande Listo, muchas gracias Gracias